¿Qué sé yo? Si me dan a elegir entre un verano en la costa azul y otro en Buenos Aires con 40 grados a la sombra, igual digo corrientes y esmeralda. A pesar de su figura europea que le valió el apodo de El Polaco, era tan porteño como el tango. Roberto Goyeneche no podía separarse de Buenos Aires sin sentir nostalgia. En la larga siembra de mis años, medio indio por querer, siempre fui esquivando los zarpazos del amor, pero en mi camino te cruzaste y esa tarde pa' dolor, con tus ojos criosos me chusíaste, y al yugo del cariño me fui de seno, hechaqueándome por bueno, confiado y noble, sintiéndome más pobre que las arañas, después que por tus bañas caí bajo tu piel. En 1920 la ciudad de Buenos Aires crecía al ritmo de la inmigración europea. En el sur, la cuna del tango, se expandían los conventillos. En el norte crecían nuevos barrios. Más allá de Belgrano y Núñez, se encontraba un asentamiento de casas humildes, conocido como Los Tachos, que luego formaría parte del barrio de Saavedra. El 29 de enero de 1926 nació en Los Tachos Roberto Goyeneche. La casa de su familia estaba ubicada en la avenida del Tejar 3050. En el mismo barrio nació, en el mismo barrio se crió, en el mismo barrio se casó, en el mismo barrio sigo viviendo. Entonces calculá que vos pasabas y decías, ¿dónde vive Goyeneche y las baldosas? Ustedes decían, ahí. Roberto era el primer hijo de Emilio Goyeneche y María Elena Costa. La elección de su nombre era un homenaje a un tío muerto que había sido pianista y compositor de algunos tangos famosos. Uno de ellos, pobre vieja, había sido grabado por Carlos Gardel. En 1931 murió, a los 33 años, Emilio Goyeneche. María Elena quedaba sola al cuidado de Roberto, de 5 años, y su hermano Jorge, de 3. Roberto Goyeneche dividía su tiempo entre las obligaciones escolares y las domésticas. Por la mañana, asistía a la escuela Juan Bautista Alberti en Belgrano. Por la tarde, ayudaba a su madre, que lavaba y planchaba ropa para la gente del barrio. Por esos años, Roberto Goyeneche comenzó a manifestar su pasión por el canto. En su casa, junto a un viejo fonógrafo, cantaba a dúo con los discos de tango. Mi mamá estaba lavando la ropa, y entonces yo cantaba y me decía, coma, coma qué, coma, que iba a una coma. Yo creo que lo especial del polaco, lo que lo hacía tan particular, lo que lo hacía tan personal, más allá de la forma de expresar, más allá de su color de voz, que era inconfundible, era cómo decían las poesías, cómo respetaba los puntos y las comas, y que nos hacía entender... A mí me ha pasado de que yo había letras que la entendía de otra forma, y después del polaco, supe qué realmente quiso decir el poeta. Fue un acierto que Goyeneche y el tango se encontraran, porque puede haber cantado otros géneros, cantado canzonetas o boleros, pero el tango le dio a él esa garra y esa sustancia para que él encontrara lo más decisivo de su capacidad de intérprete. Como todo buen porteño, Roberto Goyeneche dedicaba sus domingos al fútbol. Roberto Goyeneche fue fanático del club de su barrio, el atlético platense, durante toda la vida. No era fanático, era absolutista. Para él era platense, platense y platense, y nada más. Y no le hablaras de otro club. Mirá que una vuelta se peleó con el gordo Porcel, porque lo cargó con raci. En 1943, durante un baile de carnaval, conoció a Luisa Miranda. Tenía 14 años y era vecina de su barrio. Cinco años más tarde, se casarían en la Iglesia Santa María de Los Ángeles. Luisa fue la primera y única mujer de Goyeneche, la compañera de toda su vida. Y bueno, y me sacó a bailar. Yo era una nena, tenía 14 años, mi mamá no me dejaba bailar. Pero yo cuando lo vi, dije, yo salgo y salí a bailar. Y bueno, y ahí empezamos, ahí nos conocimos. Después ya a partir de ahí empezamos a estar de novio. No estás, te busco, y ya no estás, espina, te la esperas, que lastima más mi mamá. En febrero de 1947, Roberto Goyeneche se presentó a un concurso de cantores en el Club Social y Deportivo de Saavedra. Era una competencia anual de mucho prestigio en Buenos Aires. Cantó, acompañado por tres guitarristas. El jurado debió elegir entre Goyeneche y un muchacho de Villa Urquiza, llamado Roberto Bazán. El ganador fue Goyeneche. Los seguidores del barrio festejaron. En 1948, realizó su primera grabación fonográfica, pagando él mismo los gastos. Roberto Goyeneche estaba decidido a dedicarse al tango. Este entusiasmo preocupaba a su madre. Los tangueros no gozaban de buena reputación. Aunque el tango ya no estaba prohibido como en sus comienzos, aún se lo asociaba con una vida disipada. A los 22 años, Goyeneche comenzó su carrera de cantor profesional. Acompañado por la orquesta de Raúl Kaplún, realizaba varias presentaciones diarias en cafés y cabarets del centro de la ciudad. Luego de unas pocas horas de sueño, Goyeneche manejaba un taxi. Él era menor de edad y no podía ir a cantar. Cantaban, tenía que cantar en el océan, que era un cabarete del bajo. Entonces, la mamá no lo dejaba ir. Entonces, ¿qué hacía? Kaplún lo venía a buscar y Roberto cantaba. Cuando le llegaba el tiempo, lo dejaban en la cocina. Él cantaba y después lo ponían en el trambi y se volvía. Nada más que tus ojos castaños En un año perdido y marchito Nada más que un rondín pequeñito Y un pequeño poema en menor Esta vida le provocaba tanta angustia a su madre que Goyeneche le prometió que dejaría de cantar. En febrero de 1949, María Elena Goyeneche murió sin haber visto a su hijo sobre el escenario. El dolor por la pérdida de su madre afirmó su decisión de dejar el tango. En junio de 1949 nació su primer hijo, Roberto Emilio, mientras vivían en la calle Melián 3167. De la puerta para la calle era Roberto Goyeneche el artista. De la puerta para adentro era el viejo. Un tipo normal, como todos. El domingo a mediodía era sagrado, eran todos juntos la comida en la mesa. Goyeneche se había alejado del tango. Para mantener a su familia manejaba un colectivo de la línea 219 que hacía su recorrido entre Puente Saavedra y Chacarita. Roberto trabajaba en el colectivo en la 219 y una noche él siempre cantaba. Y una noche subió a Tero, el representante de Salgán, y lo escuchó cantar y yo le dije ¿Vos no querés cantar con Salgán? Entonces cuando Roberto llegó acá me dice mira un tipo subió que me quiso cargar. Me dice si yo quería cantar con Salgán. Dice está loco. Y bueno, no se fue a dormir porque al otro día tenía que trabajar y al otro día vino acá el justo José Otero que era el representante de Salgán a decirle que era cierto que fuera a hacerse el domingo. Goyeneche comenzó a cantar en la orquesta de Horacio Salgán a fines de 1952. Vos sabés que Salgán nunca me tutió y yo lo adoro a Salgán porque Salgán lo quiero con toda mi alma. Yo por supuesto que le tengo la obligación de decirle maestro porque es el maestro. Además yo aprendí muchísimo de Horacio. La formación de Salgán contaba con otro cantor Ángel Díaz. Fue él quien le puso el apodo de Polaco. Su cabello rubio era algo inusual entre los cantores de tango. Ese mismo año Goyeneche realizó su primera grabación profesional. Acompañado por la orquesta de Salgán grabó los tangos Alma de Loca y Yo soy el mismo. Durante unos meses alternó su trabajo de cantor con el de chofer. Su colectivo podía haberse estacionado en la puerta de Radio Belgrano cuando participaba de una audición. Poco tiempo después comenzaron las giras por el interior del país. Eran momentos difíciles para Goyeneche. No tenía tiempo para estar con su familia ni ganaba lo suficiente como para mantenerla. El apoyo de su esposa que comenzó a trabajar de costurera fue fundamental para la carrera del polaco. Mis recuerdos son hermosos, son maravillosos porque yo con él tuve una vida muy, muy linda. Mucho sacrificio porque no te voy a decir que no, ser la mujer de un artista es difícil. Porque tenés que entenderlos a ellos, tenés que entender que dónde van, tenés que entender la gente de dónde van, tenés que entender a las mujeres que los rodean por sobre todas las cosas. Cuando yo veía algo que no me gustaba, ellos se iban a trabajar y yo iba y después de ellos me aparecía yo, metía la naricita. Nunca vi nada, te aclaro. Pero bueno, habrá tenido sus cositas, no lo voy a decir que no, por eso te digo que no fue, no es fácil yo la mujer de un artista. pero la casa la respeto siempre. Desde la década de 1940, la orquesta dirigida por el bandoneonista Aníbal Troilo era una de las más prestigiosas de Argentina. Grandes músicos como Astor Piazzolla pasaron por ella antes de comenzar sus carreras individuales. Aníbal Troilo conocía a Roberto Goyeneche desde sus comienzos con Salgán. Encontré con Troilo, el que yo era muy amigo desde chico, y le comenté sobre un cantor llamado Roberto Goyeneche al que todavía no le decían el polaco. Y me dijo Troilo, dice, ah, es extraordinario como canta. Dice, no me imagino a un cowboy cantando a mi orquesta porque era un cantor rubio en una tradición de cantores tangueros morochos. En 1956, Aníbal Troilo se decidió a integrar al polaco Goyeneche a su formación. Roberto Goyeneche tenía una personalidad tímida y humilde. Los integrantes de la orquesta se encariñaron con él rápidamente. Junto a Troilo, Goyeneche comenzó a definir su estilo como cantor. El fraseo que lo hizo famoso no estaba relacionado solo con cuestiones musicales. Troilo le transmitió su obsesión por la dicción clara de las letras de tango. Quiero escuchar palabra por palabra. No quiero que cantes, quiero que digas. Antes de las actuaciones, Goyeneche pasaba largos ratos buscando la entonación precisa de una palabra. abandoné una rabanera, viejo cuello desinflar, te encontré como a un bebé que la madre abandonó. En la puerta de un convento sin revoque en las paredes y a la luz y a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Troilo tenía y Goyeneche tenían sensibilidades parecidas, sentían el tango de una manera parecida. Entonces, el repertorio era siempre muy perfecto para Goyeneche, ¿no? todos los tangos que le puso, inclusive algunas reprises de tangos que me han cantado otros cantores anteriores a él con Troilo, como Barrio de Tango y Sur y Garú y Paque Báil y los muchachos en versiones totalmente renovadas porque él hacía una creación de cada interpretación de su vida. La situación económica de Goyeneche comenzó a mejorar, pero la rutina de trabajo continuaba siendo tan intensa como antes. Actuaba junto a Aníbal Troilo en el Marabú, un cabarete en Maipú entre Corrientes y Sarmiento en pleno centro de Buenos Aires. La orquesta de Troilo abría la noche con algunas versiones instrumentales. Goyeneche alternaba su participación con otro cantor, Ángel Cárdenas. En diciembre de 1956 nació Jorge Luis, su segundo hijo. El trabajo que se intensificaba en el verano le dejaba poco tiempo para su familia. Era entrar el polaco y había una especie de posforescencia en el escenario. Era tal vez su gracia, su buena pinta, era delgado, se vestía bien, era muy bohemio, de eso hablaremos un poquito más adelante, y se vestía con unas cintitas negras atadas al cuello, generalmente de negro, y tan rubio, entonces era una figura muy atractiva. La cosa del polaco es su originalidad, cantando, diciendo, esa polenta, tanto en el vivo como cuando grababa los discos, esa polenta, esa cosa tan musical, la de estar no es el cantante, está integrado con lo que suena, con toda la música, con lo que va pasando, qué sé yo, por un lado ese guapo que ves, ese tipo con esa garra, y por otro lado casi un niño. Goyeneche comenzó a recibir ofertas para grabar con otras orquestas. En junio de 1960, grabó su primer disco como solista. Aunque la relación con Troilo era muy estrecha, éste decidió en 1963 separar a Goyeneche de su orquesta. Los primeros años de la década del 60 fueron difíciles para el tango. Las compañías grabadoras estaban consagradas al fenómeno de la nueva ola. Palito Ortega y Johnny Tedesco invadían las radios junto a la música extranjera. A esto debía sumarse la censura que los distintos gobiernos militares habían ejercido sobre los letristas de tango. Las nuevas composiciones eran fundamentalmente instrumentales. Muchos locales tradicionales como el café Marsoto y el Nacional cerraron sus puertas. Los directores debieron dejar sus orquestas. Goyeneche actuaba alejado del circuito céntrico de Buenos Aires acompañado por un trío en el patio de tango en el barrio de la Paternal. En los lugares que normalmente él trabajaba que podía ser de la 9 de julio hacia el río empezaron a haber show demasiado for sport demasiado cosa para el turismo y todos nos fuimos alejando de ese sector y bueno fuimos para el lado de Palermo o Saavedra o cualquier otro lugar. Entonces yo creo que eso fue producto de cómo se empezaron a manejar los show digamos en la parte céntrica de la ciudad y no porque uno quisiera llevar el tango a su barrio. Sí puede haber habido un poco de eso pero creo que se dio accidentalmente eso de que el tango para mí el buen tango el buen show mejor dicho se hicieran en los barrios. Allá en el tiempo del copo peinago en agua florida cuando era linda la vida y era mi escuela un estudo nació mi amor por los pingos con estileto y surplice y ese amor echó raíces al llegar mi juventud Goyeneche estaba cada vez más desanimado las dificultades económicas lo agobiaban su segundo disco solista Roberto Goyeneche la máxima expresión del tango pasó desapercibido el futuro promisorio que le había augurado Troilo no parecía posible mi longa que peina cana y llora por San Martín a mi Antonio me porteño gordo en Rusia y mi permi cuando se va de Troilo que Troilo le dice vaya ese pibe usted está llamado a ser un grande y conmigo no puede ser entonces se va Roberto no trabajaba esto se pasó mucho tiempo sin trabajar que ya no pensaba ya había dicho bueno mira dejo el canto porque no no va no 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 la casa había que mantenerla había que vivir hasta que un día vino Aquile Giacometti que es de la RCA que vino a decirle mira Roberto va a grabar Pontier y vos si querés vas a ser artista invitado del disco si le dijo como no y fue un golazo bárbaro a partir de ahí con el éxito que tuvo la grabadora lo llamó para empezar a grabar y ahí empezó a trabajar Roberto como solista en esa época se inauguró un pequeño local en Barrio Norte llamado Caño 14 el cuarteto de Aníbal Troilo era el número principal también actuaban allí el quinteto real de Horacio Salgán y los cantores Edmundo Rivero y Alberto Marino Caño 14 se convirtió en el local de tango más importante de Buenos Aires en 1967 se mudó a un lugar más grande ese mismo año comenzó a actuar en Caño 14 Roberto Goyeneche la carrera solista mejoraba entre 1967 y 1968 grabó tres discos en nuestro Buenos Aires se registró el reencuentro más esperado del tango el de Goyeneche y Aníbal Troilo